Con otras noticias, mientras ustedes siguen participando de la encuesta de Noticiete que hemos lanzado en esta jornada, nueve años de pobreza extrema en el país, así lo detallan los resultados de una encuesta realizada y dada a conocer el día de hoy. Según la encuesta, Guatemala incrementó en un 8.1% su nivel de pobreza extrema, mientras que el 59.3% de la población se encuentra en pobreza. Esto representa un aproximado de 9.6 millones de guatemaltecos que viven en estas condiciones. Es muy preocupante porque Guatemala es quizás el único país en la región, y yo pienso que es el único país en la región que tiene un retroceso. Entonces, eso de verdad debe llevar a la nueva administración, porque le toca a la nueva administración, una reflexión muy en profundidad sobre cómo es posible en un país que ha tenido, no obstante, un crecimiento económico bastante estable. Me da la impresión que esas bolsas que se regalaban no son la solución. Llevamos ocho años de esa historia y el resultado es que lejos de mejorar los índices de pobreza o pobreza extrema, han empeorado. De los 22 departamentos del país, 18 aumentaron su porcentaje de pobreza entre el 2006 al 2014. Altavera Paz y Sololá muestran porcentajes por encima del 80%. En el caso de Tóton y Capán, este es del 77%. Al observar la pobreza extrema por etnicidad, se observa que la población indígena es la que más aumentó sus niveles, con el 12%. El área rural también fue la más perjudicada, con el repunte porcentual. No es algo positivo para el país, pero es importante entender que la gran mayoría de este aumento se debe a que los precios de los alimentos han aumentado. Es muy lamentable, como he dicho, que casi el 60% de la población en Guatemala sea pobre y que el indicador de pobreza extrema también se ha incrementado si comparamos los datos anteriores de acuerdo a los datos del 2011 y a los datos del 2006. Es decir, pues siempre la recomendación principal es fortalecer el gasto público en materia social, las carteras de educación, de salud pública, el Ministerio de Gobernación por el tema de la seguridad. El mayor aumento de la incidencia de pobreza se presentó en Guatemala con el 17%. Le siguen los departamentos de Jutiapa, Quetzaltenango, Escuintla, El Progreso y Chiquimula, con un incremento de más de 10 puntos. También se resalta en el informe que para el 2014 el 68% de los menores de edad habitaban en hogares pobres. Los más afectados se encontraban en el rango de edad de 0 a 9 años, con el 70.2%.